Hola, soy María Ignacia, soy una estudiante de Chile, estoy estudiando en el departamento de Economía, voy en mi segundo semestre y la Universidad de Corea es una universidad de muy alto nivel, con profesores increíbles y alumnos también increíbles y he podido ser muy grandes amigos y también he aprendido mucho, no solo de otras culturas sino también de la universidad en sí y también de Corea, así que hasta ahora ha sido una muy buena experiencia y nos invito a todos a vivir esta experiencia también conmigo. Corea University es un lugar donde se pueden encontrar extranjeros de todas partes del mundo y creo que es el lugar perfecto no solo por infraestructura y por oportunidades, sino por la gente, creo que es el lugar perfecto para personas que estén buscando experiencias diferentes, experimentar culturas diferentes o aprender idiomas diferentes y al mismo tiempo hacer sus carreras con profesionales y con infraestructura que tal vez sea la más apropiada para nuestras carreras. Hola, mi nombre es Paola Rodríguez, tengo 27 años y vengo de Bogotá, Colombia. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Corea y también estoy aplicando para el programa de maestría de la Facultad de Estudios Internacionales aquí en la Universidad de Corea. En la Universidad de Corea empecé desde el nivel 1 de coreano, desde el nivel básico. Las clases han sido muy agradables, los profesores siempre están dispuestos a ayudarte. Si no entiendes algo, es muy fácil que ellos te brinden ayuda y te expliquen y siempre están ahí, están atentos para cualquier solicitud que tengas. En las clases vemos las cuatro habilidades, escritura, lectura, escucha y habla, todas al mismo tiempo. Son cuatro horas diarias y puedo asegurarte que desde el nivel 1 ya puedes tener conversaciones con gente coreana y puedes defenderte en este país. También quisiera, como les mencioné, estudiar en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Corea, hacer una maestría en comercio internacional. Me parece que el programa tiene un enfoque adecuado para mis intereses y para lo que yo quiero lograr con mi vida. Gracias. Hola, soy Yanaina de Ecuador. Actualmente estoy estudiando en la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, estoy aquí ya en Corea hace un año y pues ha sido realmente un... pero me ha traído muchas cosas buenas, desde intercambiar culturas, aprender nuevas cosas de otros países y sobre todo en la Universidad de Corea. He tenido la oportunidad de hacer nuevos amigos y una nueva familia. ¡Viva Corea University! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.